¿Qué tal, gentecito? ¿Cómo estás? Sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a venir con la nueva sección de Redditcito. Reaccionando al mejor Reddit de Latinoamérica. Los fragmentados. Para allá. No se hace... ¡Ay, qué cagón eres! Está ayudándote a llevar la piedrita, huevón. No se ha cagón, pero... ¿Pero qué ve mis oídos, mano? Siente, siente. Siente el chocón, siente. ¡Qué rico! ¡Qué rico te agarre marca! Elegancia. El Blue Live de Johnny Walker. Oye, confirme algo. Yo no sé. ¿Este es un anime normal o es un anime H? Ese hombre es loco, ¿no? Si Lolita hubiese aceptado su destino como cachador de VTubers. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Ves? Sí, they're kind of small. A little... No, no. ¿Ves? Oh, you're so cute. jajaja es una gordirriquisíchíchima voy a cacharr, voy a cachaaar estoy derecho, estoy derecho cacha, cacha, cacha A 예�ii, A sometimes Ese no es de click original Eso no es de click original No es de click original, te lo juro Te lo juro Los historias después de sacar la nota mínima de aprobatoria Aprove Aprove Así cuando sacaba a 11 Puta, cuando lo pusieron a 13, sacaba a 13 Ay, ay, ay ¿Qué se siente? Que cuando hacemos el amor sienta más tu panza que tu pe... Mierda Fría de fría, huevo Repite, no vi Mira, es que... Pero te ve Es despendeja, pe, flaquita, pe, tamás Tampoco eres tan flaquita, sacaba ¿Qué se siente? Que cuando hacemos el amor sienta más tu panza que tu pe... No, weón, pues... Eso le pasa al maquita No, pero igual que te digan eso... No, weón Decirle chip a un hombre, loco, es muy triste, weón No sean así, weón No sean así, flacas Flacas, no seas así, weón Si ya, ya estuviste con él, ya te metió el pipilín Ya no le digas que es chigipipé Los hombres nunca hablamos mal de una mujer, jamás Ahí me implica algo más 18, los comentarios Es un hombre, aquí no hay nada sobre su nombre ¿Dónde está el nombre? Es un hombre Es un hombre ¿Dónde está la celda? ¿Dónde está el link? ¿Dónde escribamos su nombre? Nada, 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 ¿dónde está el nombre? Sí me ha pasado, sí me ha pasado En una, en una... No, no En capítulos anteriores Nuestro Koki Reyes fue a regalar rosas a las mamitas por su día Koki Reyes Pero la pregunta que todos nos hacemos es Hoy presentamos Que le regalara el huerfanito a los papitos el 18 de junio Papá Javier, por favor, regresa Hoy creo que voy a hacer un concurso ahora En el reisito De los que editen así los memes mejores Y les voy a dar un premio Lo voy a hacer semanal, weón Al mejor edit El mejor invento del hombre La rueda Avisenpe Yo pensé que era la rueda, loco Pero sí, sí Aunque nunca he visto solo por películas Pero algún día Inremable esto stream Inremable, rechazar Inremable Y me parece que está mal Inremable Porque Inremable Tendría que verificar Y no sabe escribir tampoco Inremable Inremable Chupable Sí, cierto, sí, cierto Ya, pero paz Ni siquiera soy yo, weón Clolo, mira la cámara 0.0000000000000 Un segundo Era el hijo de una hiena Con nunca Se miró A un espejo Tiene foto de anime ¡Ah, muchas gracias! No era para mí Si no era él ¡Claro! Paz Yo que llevo diecinueve años Sin ponerla El ladrón que se Metió a mi casa A robar en la noche Ya cargaste Hijo de tu p*** madre Te voy a cachar Chefcito No Yo dejándome llevar Por el bellaqueo Hoy se quemó A la mierda Una sombra No, digo Ya voy a poner Un videíto más No sé parar La cancha A las ocho ¿Qué? O sea, te dio el p*** Mi polo O sea, tú crees que No, pero te dio el p*** Mi polo O sea O sea Ya, dale, dale Cuando tienes clases de Cocina muy realiza La cacerola del horno Bueno, se quemó un poco No es razón para el pánico Ay, Dios Es papá Llego temprano Vamos Ay, ya entré en la casa Esperemos que le fuera bien En su junta ¡Maldita junta! ¡Estuvo pésima! Ay, Dios ¿A qué apesta? Otra vez quemaste la cena ¡A ver, Dios ¡A ver, Dios! ¡Pájame la mirada! ¡Pájame la mirada! ¡No se entregaran entre su padre y yo! ¡Es solo por el feo! ¡Uy, Dios! ¡Ay, Dios, a p***! ¡Mamá! ¡Mamá, no le p***! ¡Mamá!